Y son todas las cámaras, a la una, a las dos y a las tres. Y un abrazo de todos nosotros. Elevar una plenaria en acción de gracias para bendecir este viejo socharro. Decidimos a ponerse de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, al rendirnos gozosos para inaugurar este lugar, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias en todos tus beneficios. Señorísima de Guadalupe, bendízanos a todos, a estos jinetes, a estos animalitos, que les estamos presenciando este acontecimiento. ...cuesta de generosidad para iniciar en aquellos años, en 1958, este deporte aquí en Cuenzada. Hoy, a Dios gracias, y también con un esfuerzo extraordinario de muchos hombres, de muchas mujeres, hoy ponemos al alcance de Cuenzada y en las manos de todos y cada uno de los cuensatecos y esta obra que es y será para Cuenzada y para todos los vivientes. Agradezco mucho a quienes me vienen acompañando en esta oportunidad de representar. Es una cosa que nos siguen con ustedes. Les da mucho gusto tener niños y niños muy pequeñitos. Y acá para adelante en Cuenzada, que esto sea un alivio para que este deporte se siga funcionando. Bienvenidos a todos y que sea para bien, es el 16 de septiembre de 2016, que quede la memoria de los hombres, de las mujeres, de los casacrinos y casacritas. ...se comparte. Esto inició en el año de 1958 con un simple gusto. ...que juntas hacemos de la fiesta un gozo. Tú, Señor, te sentirás orgulloso cuando ya todo se haya terminado. Que el lienzo quede en silencio. Ahí, Señor, las gracias por haberme dejado llegar al final de esta faena. Deseo, Señor, que cuando vuelva a cabalgar por estos liensos, no estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y compañero. Amén. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.